But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares Hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidas otra vez aquí a mi canal muchachas Saludándolas empezando la semana con un videíto chicas Porque muchas me han dicho, Yendi es que de aquí a que sea el vlog semanal y etc, etc, etc chicas Pues aquí estoy presente chicas, ya saben que si no es vlog más que el semanal o el del sábado Ustedes saben que entre semana les tengo otros videítos chicas Y pues en esta ocasión, ¿qué creen? Ya saben que todo se hace tendencia en TikTok, en Pinterest Andaba yo así viendo, ya saben que amo los labios rojos, me fascinan Y estaba yo así viendo, dije, ay, quiero un labial rojo, estaba buscando, así ya saben Cuando uno no tiene nada que hacer chicas Y en eso me apareció una tendencia que hay ahorita, pero la vi con Kylie Jenner Por aquí les pongo la imagen chicas Que para que no te pongas el labial rojo completo Se está usando una nueva tendencia chicas, sí Se llama Cherry, Cherry, ¿qué es? Espérenme, déjenme acuerdo mi memoria La tendencia se llama Cherry Cola Lips Así chicas Por aquí les pongo la imagen Lo vi en Pinterest y luego lo vi en TikTok No, primero lo vi en TikTok con una chica y luego en Pinterest Entonces, pues ya te dice cómo pintarte Esos nuevos labios rojos, jugosos Hasta el nombre lo dice, ¿no? Cherry Cola Lips Yo dije, ¿por qué Cherry? Bueno, sí, por lo rojo Y dije, ¿por qué cola? De Coca-Cola, ¿no? Me imagino Y dije, ay, sí se ve bien padre, chicas La verdad es que lo voy a hacer Y lo voy a probar aquí con ustedes apenas No crean que ya lo hice, ni lo practiqué Sinceramente dije, vamos a ver cómo nos sale Y nada más van a ocupar tres cosas, chicas ¿Se acuerdan que en el video de las compras Les dije que compré este brillo? Que es puro brillo ¿Se acuerdan que les dije, chicas Es que les voy a tener un labial? Pues es para este labial, muchachas Así es que, pues, vamos a ocupar Si tú tienes un labial de este color Porque la chava en el video mencionó de un tono Y más o menos se parecía a este Vean Si tú tienes de este color Color vino O uno este rojo más quemado El chiste es que sea de otro tono, chicas O café Yo quería un lápiz café Pero se me olvidó Dije, voy a ocupar este Porque vi que la chica ocupó uno Más o menos como este Que se los he mostrado Que es el de IM, terracota Este, van a ocupar Un lápiz, ya les dije De qué tonos Ya sea que café Hasta con color negro lo vi, chicas La chava también en otro video Se delineó con negro Y yo, wow Van a ocupar su lápiz Gloss Y su labial favorito rojo Chicas, yo voy a ocupar ahorita este de Pink Up Que ya se los mostré Que es mega mate Y me encanta Que bueno, ya con el este de brillo Ya se le va a ir el mate, ¿no? Pero bueno Vamos a ocupar este tono de rojo Así es que ya saben Son tres cosas Para que los labios Te queden así, chicas Así es que comencemos Ah, y un pincel No tengo pincel para labios, chicas Pero vamos a utilizar Creerán que sigo teniendo todos Vamos a ocupar este de lengüita de gato Este Así es que pues comencemos Voy a ocupar mi espejo, chicas Obvio Pues en el video Lo que vas a hacer es que te vas a delinear los labios Con el lápiz que tú hayas escogido Lo vas a delinear súper bien, chicas Yo me delineo un poquito más abajo Vean Acá Para que el labio se vea más sexy Más Con más grosor Entonces yo así me los delineo Dice mi mamá que esto ya se había usado hace años Les digo que La moda vuelve a regresar, muchachos La chica esta delineó Así Pero como que delineó un poco más adentro Ya vieron? Así Hubiera quedado bien con un labio y el café Con un lápiz Vean Delineo un poco más arriba Así Y ahora nos vamos hacia arriba Me encantó la idea Así, chicas Así tienen que quedar Vean El delineado bastante grueso Ok Este es el primer paso Y Vamos a ocupar un poco Yo vi que ocupó esto, chicas Pero no creo que haya necesidad Como que acomodó con este Con una brochita Bueno, puede ser que sí Distribuyan bien El lápiz Así O también Si te pasaste mucho Quitas la orillita Aquí la orilla Vas quitando Para que Por si te pasaste, chicas Eso si lo llegas a necesitar, ¿no? Tu pincel Vamos a ocupar ahora Nuestro lápiz Le voy a sacar punta Espérenme Ahora sí Vamos a A pintar por dentro Con ocho lápiz Labial rojo Este de Pink Up Me encanta, chicas Ustedes van a usar el rojo De su preferencia Aquí no lo voy a hacer así Ya saben que siempre tenemos Esa maña de hacerle así Fíjense que se hubiera quedado Bien con un lápiz café Que la chica que vi Trae un lápiz como el mío Como de este color Así, chicas Nada más el labial rojo Va a ir por dentro Y esto delineado, vean ¿Ya vieron? No va a ir todo de rojo, chicas Ahora sí Lo que vamos a hacer Con nuestro brillo transparente Es que vamos a aplicar En nuestros labios Vean El chiste de esta tendencia, chicas Es que no va completamente Todos los labios Completamente rojos Van así Vean Tú lo puedes hacer con Este Ya no es transparente, chicas Ya se hizo así Tú lo puedes hacer con Lápiz café Siento que hubiera quedado Mejor, chicas O con lápiz negro Cualquiera de los dos Porque por aquí Les pongo imágenes Y así queda, muchachas Vean Como no el clásico Que te pintaste Todos los labios de rojo Pero Como que están delineados Y como que ¿Cómo les puedo decir? Se ven más delineados Los labios Y ya el labial rojo Nada más va de fondo, chicas Vean Así es como quedó Pero les digo Siento que hubiera quedado Súper bien Con un lápiz café Vean Quedan más jugosos Así No sé Como que quedan diferentes Que con el puro labial rojo Nada más, chicas No sé ustedes Qué opinan De esta tendencia Pueden ver en TikTok Varios videos Que he visto, chicas Y yo así como que dije Ah, pues se ve padre, ¿no? Les digo Lo vi con lápiz Lo vi que lo hacían Con un lápiz de este color Si tú quieres Un lápiz café Un lápiz negro Y ya Nada más El fondo Lo de adentro Va a ir de rojo Y ya encima Nada más agregas Puro gloss Pues también se me hace Buena idea, chicas Aunque para mí Es cuestión Es cuestión de gustos Por ejemplo Si me pongo yo Este lápiz rojo Me encanta Ponérmelo todo Completamente rojo Pero también Sí se ve bien O por ejemplo Muchas de ustedes No les gustan A veces Los labios Tan rojos, chicas Completamente Entonces puedes Hacer esta técnica Y ya encima Te pones brillo Y a lo mejor Ya no se ve El rojo Súper intenso Que a mí me encanta También puede ser Buena idea Así es que, chicas Espero que les haya gustado Este pequeño video Nada más les pasa el tip Y quería mostrárselo No sé si ustedes Ya vieron esta tendencia En TikTok O en alguna plataforma O en YouTube Pero ahora Este Se está usando así Y me gusta Cómo se ve Vean O sea, se ven los labios rojos Pero no tampoco Tan mate Se ven muy jugosos Bien delineaditos Me gustó No sé ustedes Qué opinen Pero se los vuelvo A repetir, chicas Mejor ustedes Háganlo con un lápiz café Yo se los mostré así Pero ustedes Háganlo con un lápiz café A ver qué A lo mejor Queda un poco mejor Porque en el video Se tiene que ver El fondo rojo Y lo de A lo de lo alrededor Un poco más oscuro O sea, como que se notan Se ven los dos tonos O sea, como un degradado Hagan de cuenta Aquí las imágenes Lo van a ver A lo mejor Este lápiz Se perdió un poco Vean Se perdió un poco Con el labial rojo Puede ser Pero ya más o menos Vieron la idea, chicas Esa es la idea De lip ¿Cómo les dije Que se llama la tendencia? Cherry lip cola Así Y me gustó Sí, así lo haría Pero me voy a comprar Un lápiz cafecito Más oscuro, chicas Es que yo pensé Que tenía un café Porque antes me ponía café En la ceja Dije pues con ese Pero no, chicas No tengo Así es que espero Que te haya gustado Este video Ya saben que yo De todas maneras Les grabo Les comparto Les voy a tener así Esos pequeños videitos Y nos vemos En otro videito, muchachas Nos vemos en mi TikTok En mi Instagram Síganme por allá Ya sé que muchas Me han dicho Oye, es que no tengo Instagram Ni tengo Face Bueno, síganme por aquí, muchachas Pero si ustedes Tienen Instagram, TikTok Y todo Síganme por todas Mis redes sociales Porque pues allá Subo el chisme, muchachas O de repente Los TikToks Así es que Nos vemos Bye ¡Gracias!